Regreso, me encuentro con que me habían vuelto a robar. Digo, vuelto por el hecho de que ya es la quinta vez que me roban, la quinta vez que entran a mi casa, la quinta vez que hacen destrozos, y la verdad que uno ya no sabe qué hacer. Yo no me considero una mala persona con la gente del barrio, soy una persona que tiene su trabajo, salgo a trabajar, vuelvo a mi casa, estoy en mi casa, no tengo problema con nadie, y aparte de eso damos la leche acá a los chicos, más allá de que en el mes de diciembre y esto todavía no se ha vuelto a arrancar, estábamos en un impas por el tema de las vacaciones, y me encuentro con que otra vez me faltan prácticamente todas las cosas en mi casa, las cosas de valor y las cosas que no tenían tanto valor porque se llevaron hasta la caja de pintura de uñas de mi hija. Cosa que, bueno, el foco, por ejemplo, del fondo, ¿me entendés? Eso ya es un acto de, no sé, ya no hay códigos en este lugar en realidad. ¿Cómo fue el robo? ¿Por dónde ingresaron? Bueno, barretearon la puerta, la reja, si quieren yo les voy mostrando. No pudieron ingresar por la puerta en realidad, porque no se les ha hecho fácil romperla, no se les ha hecho fácil abrirla. Esto está doblado, acá están las marcas, cómo fue que se la barretearon, no sé cómo fue que hicieron. Al no poder abrir, me arrancaron la reja y ingresaron por la ventana. Bueno, ayer vino mi hijo y trató de arreglar un poco porque yo trabajo, mis hijos quedan acá durante la mañana, ya que no están yendo a la escuela todavía. Entonces yo tengo que tratar de tener un poco seguro también para que mis hijos queden seguros por lo menos adentro de la casa. Rompieron, la sacaron prácticamente limpita, la ventana quedó prendida solamente de las dos puntas de arriba y por aquel lado sacaban las cosas. Por ese rincón y por el cerco que se nota y se ve que está caído, me llevaban las cosas. Un poco más de seguridad, por lo menos para quedarme yo tranquila cuando estoy en mi trabajo, ya que trabajo en Oro Verde, que es un lugar lejos y no puedo estar saliendo, corriendo, salir corriendo de mi trabajo para venirme para acá.